Hoy, Fermín terminó temprano y fue a su curso, porque lo nombraron funcionario de casilla. Al igual que otros mexicanos, él está preparándose para cumplir con su responsabilidad en las próximas elecciones. Si recibiste tu nombramiento como funcionario de casilla, asiste al segundo curso de capacitación cualquier día, entre el 18 de mayo y el 5 de julio. Trabajando juntos, todo queda entre ciudadanos. La elección es tuya. Instituto Federal Electoral. IFE. Instituto Federal Electoral. IFE.